Bueno Karina, ayer tuvimos la posibilidad de disfrutar del escenario Todos Somos Uno, en donde la marca Ciudad Medellín Aquí Todo Florece, que nos va a acompañar durante los próximos 15 años, hizo gala de todo su repertorio. Esta festividad, Santi, es por segundo año consecutivo que está en el marco de la Feria de las Flores. Y es muy chévere porque se busca exaltar las capacidades de todos. Es una programación incluyente, donde se busca el goce de toda la población, la alegría de la Feria de las Flores, la programación artística y cultural que llegue a toda la población. Así es. Como un ejemplo de que no existen barreras para expresar el talento, más de 10 grupos artísticos nacionales se presentaron ante miles de personas que aplaudieron y exaltaron a los artistas. Y en realidad es una muy bonita experiencia compartir con personas con discapacidad, que tienen tanto talento y que me esté apoyando todos estos actos. Es un gran momento. Durante más de cuatro horas, los asistentes disfrutaron de obras de teatro ciego, artistas callejeros y de producciones audiovisuales realizadas por personas con discapacidad. Es darle un escenario precisamente a lo que dicen las personas con discapacidad por sus talentos. Resaltar eso que tenemos las personas con discapacidad como todas las otras personas. Y creo que estas iniciativas son un buen comienzo, un excelente comienzo. El cierre del evento de inclusión, enmarcado en la Feria de las Flores, estuvo a cargo del grupo caucano Herencia de Timbiquí. Trove, trove, compañero, y espero que lo haga bien, porque en la Feria de las Flores vamos a ver quién es quién. Señoras y señores, yo tomando el sol aquí en Parques del Río, quiero invitarlos para que vean una de las expresiones antioqueñas más grandes. El Festival de Trova y Baile se toma el escenario de la Carrera 70. La Trova Paisa fue protagonista en el tablado de la 70, en donde cientos de personas, locales y visitantes se dieron cita para disfrutar del show. Y bueno, mucha emoción de poder cantarle a la gente de uno, al pueblo, a mucha gente que viene de otros países. Los trovadores vine expresamente a verlos porque los vi mucho por internet y entonces tenía muchas ganas de verlos personalmente. Y estoy encantado. Luego, grupos de baile de diferentes comunas de la ciudad hicieron un recorrido por el Pacífico Colombiano a través de diferentes coreografías. Una presentación que también se robó las miradas del público de la 70. Para nosotros es un orgullo siempre montarnos una tarima y decir, estamos en Feria de Flores representando nuestra cultura paisa. Espectacular. Este año está muy bueno, a pesar de que hace dos años no hubo, pero este año está espectacular. Estamos pasando muy bueno, de verdad. Hoy en el tablado de la 70 también habrá show de Trova y la presentación del cantante de música popular, Camilo Baile. Conozcamos un poco más de Chechi Murillo. Ella es la directora de la Fundación Moda y Flores. El amor por las flores, su olor y los colores siempre ha apasionado a Cecilia, más conocida como la Chechi Murillo, una diseñadora con una historia muy especial. Su discapacidad nunca fue impedimento para disfrutar de la moda. Al contrario, creó todo un proyecto de infusión llamado Moda y Flores. De amor, de resiliencia, de empoderamiento y de aceptar las cosas como son. Nací con una discapacidad física que se llama genesia. No se me desarrolló bien la pierna izquierda, pero de pequeña siempre visualizando sueños. Eso es lo que nos ha permitido estar en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional contando un poquito esta historia y lo más importante, nació con la historia de Chechi Murillo, pero esa historia, detrás de esa historia hay muchísimas personas que hacen parte de este proceso. De este proyecto hacen parte mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad y artistas que realizan prendas y accesorios con temáticas florales, mostrándole al mundo que Medellín florece desde sus emprendimientos. Entonces rescatamos como todo ese proceso y detrás de toda esta historia nosotros venimos liderando todos esos procesos sociales de las flores. Entonces para nosotros es súper importante que nuestros emprendedores en marco de Feria de Flores puedan comercializar sus productos. 60 emprendedores pertenecientes a Moda y Flores estarán en el festival Moda, Arte y Creatividad que se realiza en el marco de la Feria de las Flores del 12 al 14 de agosto en el Primer Parque de Laureles, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Porque en Medellín todo florece. Nos vamos a un breve corte, pero ya regresamos aquí a nuestro magazine Feria en TM. Mientras tanto vayan descargando nuestra aplicación TM+, o TM+, como lo quieras decir, pero descárgala ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!